¿Cuál es el proceso de confluencia liderado por la ciudadanía? ¿Cuál es el proceso de confluencia liderado por la ciudadanía? La comunicación es muy fluida y tenemos una conexión muy buena. Es una cosa muy curiosa porque nos reconocemos permanentemente, incluso en los momentos, en los estados de ánimo. Y compartimos ya no solo una cuestión de acción política o de intenciones y posicionamientos, sino que compartimos también emociones, sentimientos y afectos. ¿Cuál es el proceso de confluencia liderado por la ciudadanía? En principios del siglo XX, con el movimiento sindical y el movimiento anarquista, las cigarreiras, a Sirmanda desde la Fala, también desde el nacionalismo. A Coruña nunca ha tenido miedo. Y no es porque no se haya intentado inculcárselo. Lo que pasa es que a poco que los poderes que nos oprimen se descuidan, vuelve a resurgir el espíritu de la ciudad y esa valentía. Tenemos el referente histórico que tenemos, María Pita, una mujer valiente y su grito que la ciudad hace suyo también, que en teña honra que nos siga. El municipalismo es diversidad y participación. Gracias. 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 Gracias.